Las ramas de los naranjos Las ramas de los naranjos se deshojan con los vientos Así me tiene tu amor deshojado el pensamiento Así me tiene tu amor deshojado el pensamiento Ya sabes tú cubana que a mí me tenés pelando Déjame estar en tus brazos, entrenarán cuando hay tanto Las hojas que van llodando dicen su rique canción Las hojas que van llodando dicen su triste canción Yo digo que bien te quiero y que sufro sin razón Yo digo que bien te quiero y que sufro sin razón Ya sabes tú cubana que a mí me tenés pelando Déjame estar en tus brazos, entrenarán cuando hay tanto Sin culpo, pereira, quiero en la zona de la época Sin culpo, pereira, quiero en la zona de la época Al criollo, Mario Medina, nunca lo vas a olvidar Miguel y Rubén, nunca lo vas a olvidar Ya sabes tú cubana que a mí me tenés pelando Déjame estar en tus brazos, entrenarán cuando hay tanto No, 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 no Yo quiero prendar con dueño, que me la quiten mañana Que me la quiten mañana Yo quiero un amor que dure, hasta que me de la gana Yo quiero un amor que dure, hasta que me de la gana No me la quiten mañana No me la quiten mañana Si ya tienes otro amante Si ya tienes otro amante Que yo ni por un instante No quiero prendar con dueño Que yo ni por un instante No quiero prendar con dueño No hagas querer con empeño Martín Oviedo No quiero prendar con dueño No quiero prendar con dueño Tus ojitos me cautivan Con su mirada Con su mirada tierna Porque nuestros corazones Hablan en un mismo idioma Hablan en un mismo idioma Y de cerquita se arrullan Cual si fueran dos palomas Y de cerquita se arrullan Cual si fueran dos palomas Si me quieres Si me quieres No lo niegues Yo te quiero Y no lo niego Y de cerquita se arrullan Y de cerquita se arrullan Y de cerquita se arrullan Que será Que será porque ha nacido Alma, corazón y amor Por siempre ya se han unido Si me quieres No lo niegues Yo te quiero Y no lo niego A Ronnie Vargas que viva Para cantar le llegué El corazón me pedía Que me acordara de usted El corazón me pedía Que me acordara de usted Por eso amigo querido Con su copa obligueme A brindar con los cuyanos Que son criollos como usted A brindar con los cuyanos Que son criollos como usted Si me quieres Si me quieres No lo niegues Yo te quiero Y no lo niego Si me quieres No lo niegues Yo te quiero Y no lo niego Bajo el galero del rancho Me sabías esperar Bajo el galero del rancho Me sabías esperar Con la sonrisa en tus labios Entrenado de ansiedad Con la sonrisa en tus labios Entrenado de ansiedad Con la sonrisa en tus labios Entrenado de ansiedad No me olvides Nunca querérmelo más Música Luego tu suave mirada Que me llega Que me llega al corazón Luego tu suave mirada Que me llega al corazón Las caricias en tus manos Las caricias en tus manos Y el dulce beso de amor Las caricias en tus manos Y el dulce beso de amor Espérame, doña Que yo volveré Tu amor es muy bueno No te olvidaré No puede confuer No te quemarás No me olvides Nunca querérmelo más Música Padrino Cádiz Que viva Don Tito Nieves Que bien Padrino Cádiz Que viva Don Tito Nieves Que bien Padrino Cádiz 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 No me olvides nunca quererme amar En mi florido jardín, vos sos mi flor elegida Son las que alegra mi vida y da luz a mi existir Por eso quiero vivir, para alumbrar mi sendero En prueba de que te quiero, mi vida te canto así Para quererte nací y cuidarte con esmero Si algún día te ausentaras del nido que te ofrecí No intentes nunca el regreso que ya no estarás en mí El cariño que te di no merece una traición Que nació del corazón e iluminó esos días Por eso siempre te digo, que sos mi flor elegida Francisco Castro que viva Escuche nuestro cantar Enrique, Oga y Daniel, Gustavo y Sergio Abaya Al pago donde nací, le canto con emoción Me nació del corazón e iluminó esos días Por eso siempre te digo, que sos mi flor elegida Dueña de mi corazón Aquí traigo la tonada Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Aquí traigo la tonada Que te prometí en cobollos Con más que dos de guitarra Porque entre ella y tu amor Jamás existió distancia Tiempo que nuestra mirada Era el reflejo del alma Que se decían te quiero sin precisar la palabra Porque el silencio es virtud Si el corazón es el que habla D MMA Dosa with hermosa Dosa vulconia que viva Así le quiero cantar Invítenle del cogollo A don Rafael Nazar Invítenle del cogollo A don Rafael Nazar Hasta cuando mi querida Me vas a tener pegando Me vas a tener pegando Paso muy triste los días Porque en ti vivo pensando Paso muy triste los días Porque en ti vivo pensando Los sueños son sueños Que lindo es querer Yo sin ser tu dueño Te adoro mi bien Te pido alma mía No me hagas sufrir Vivamos la vida Que ama de vivir En tus brazos me soñaba Amándote con empeño Amándote con empeño Tan feliz me despertaba De aquel delicioso sueño Tan feliz me despertaba De aquel delicioso sueño Los sueños son sueño Los sueños son sueños Que lindo es querer Yo sin ser tu dueño Te adoro mi bien Te pido alma mía No me hagas sufrir Vivamos la vida Que ama de vivir Arriba negrito morales Arriba negrito morales También Participen Participen del cogocio Para si canto con fe Junto a Eduardo Zapata Daniel y Barra que viene Los sueños son sueños Que lindo es querer Yo sin ser tu dueño Te adoro mi bien Te pido alma mía No me hagas sufrir Vivamos la vida Que ama de vivir La planta de tu jardín Por la noche Revellece Por la noche Revellece La planta de tu jardín Por la noche Revellece Por la noche Revellece Y cuando el día amanece Ya se encuentra Florecido El llanto De aquel rocío Con el sol Desampanece Es por eso que he venido Al bello jardín florido Al bello jardín florido Es por eso que he venido Al bello jardín florido Al bello jardín florido Acordarte Acordarte que he sufrido Y no encuentro tu presencia Al no haber hecho existencia Ya me has echado al olvido Tito al si señora vida El masaje es la florida 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 Y en el centro de esa casa Todos sus hijos que vivan Y en el centro de esa casa Todos sus hijos que vivan Con la tarde al sol bajito, cuando yo en el campo la vi, fue una tarde al sol bajito, cuando yo en el campo la vi, y tal cariño sentí, yo le dije que la amaba, ella se puso rosada, no se pise a colmar nada, tal vez ya se habrá olvidado, el que él me prometió, tal vez ya se habrá olvidado, el que él me prometió, en prueba de ello me dio, de unas flores que llevaba un cable que abierto estaba, no se si se acortará a José y Pedro Lascano y don Pablo Mofallé a José y Pedro Lascano y don Pablo Mofallé Doña, Dominga y la Mari, y dos Fernández nombré a Lue González y el Chiche, y al Gordo Trigo también ¿Por qué me pagaste así? Sabiendo que te quería Y que por vos me moría, al estar lejos de ti Si tanto amor compartí, hasta he llorado a tu lado Me dejaste abandonado, porque me pagaste así Y mientras transcurre el tiempo, mi corazón apenador Al sentirse despreciado, ya no quiere más latir Cansado ya de sufrir, busca alivio en el olvido Ya no juegue más conmigo, porque me pagaste así A descendencia de Cuyo, fuerte lucero que viene Mensajero del Chorrillo, tú la miranda también Si tanto amor compartí, hasta he llorado a tu lado Me dejaste abandonado, porque me pagaste así Hoy florece mi esperanza Como un capullo de rosa, como un capullo de rosa Por lo simple de las cosas, algo de ti me ha encontrado Vengo que no has olvidado, todo el amor que te di Y el saber que es para mí, el saber que has preguntado Por aquel tiempo has dejado, hace ya el tiempo al partir Tus ojos una vez me preguntaron, en el piro de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido, al saber que te marchas Que no volverías más En las cosas del olvido, por un tiempo me guardaste Sabiendo que yo distante, por ti sufría de pena Recordando cosas buenas, trate de matar el tiempo Y hoy siento que mis lamentos, no guardan ningún reproche Y se viene que por las noches, tu corazón me recuerda Tus ojos una vez me preguntaron, en el piro de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido, al saber que te marchas Que no volverías más Antonio Loyola viva, con gusto le canto aquí Pa' que se acuerde de mí, pa' que se acuerde de mí Al escuchar la tonada, no será muy bien cantada Así lo dice mi acento, pero me sale de adentro A los criollos como usted, brindarle tonadas quiero Tus ojos una vez me preguntaron, en el piro de la noche Si te amaba de verdad, tu boca que dejó mi pecho herido Al saber que te marchabas, que no volverías más A los criollos como usted, brindarle tonal, en el piro de la noche Te haces la desentendida, ya no haces caso de mí Qué motivos yo te di, falsa y malagradecida Si por otro andas perdida Tus rigores no me matan Ni tu piedad me hace falta Ni me matan tu desdén Decí que te quise bien Acordate, falsa y crata Me desias mi sielito Me desias mi sielito Sabes que por ti me muero Y a vos te quiero solito Venite bien tempranito Para poder divertirme Y como te hallabas firme Entre dormida y despierta Te levantabas descalza Tan solo abrirme la puerta Después que la puerta abrías Con el semblante risueño Con el semblante risueño Decías mi amor, mi dueño ¿Dónde estabas y qué hacías? Con gusto me recibías Con gusto me recibías Y con palabras veloces Decías en altas voces En ti lo paso pensando Si habrás dormido en mis brazos Y ahora no me conoces El bocha vila que viva Con el trebol mercedino Con el trebol mercedino Y don roberto merlino Doctor Bustos Doctor Bustos Ben Benuti Que esos sentimientos junten El apretado racimo Para padrinar al vino Y al canto del suelo Y al canto del suelo nuestro Que son bozal y cabezlo Palenque y calor de nido Y al canto del suelo Y al canto del suelo Y al canto del suelo A tu puerta vida mía Ha llegado un corazón A tus puertas vida mía Ha llegado un corazón Con la inspiración de verte enviado por la pasión con la inspiración de verte enviado por la pasión salí, salí, salí a ver salí, salí, salí a amar no hay rubia que pague bien ni negra que pague mal escúchame, trabador que te ha venido a cantar despierta mi bien, despierta ponle atención a las cuerdas despierta mi bien, despierta ponle atención a las cuerdas y verás como ella dice despierta y grata y no duerme mal y verás como ella dice despierta y grata y no duerme mal salí, salí, salí a ver salí, salí, salí a amar no hay rubia que pague bien ni negra que pague mal escúchame, trabador que hoy te ha venido a cantar coma de mata que brinda allá voy con todo el rollo para usted va la tonada y un abrazo para el pollo para usted va la tonada y un abrazo para el pollo salí, 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 salí a amar salí, salí, salí a amar no hay rubia que pague bien ni negra que pague mal escúchame, trabador que hoy te ha venido a cantar como me voy quedando en las sendas viejas jugando allá de otoño por mi soncera cuando quiebre la mañana de mis viñas no estaré a otro cielo de mi tierra cantaré cuando quiebre la mañana de mis viñas no estaré a otro cielo de mi tierra cantaré ándale, 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 besada con mi canción racimos de cogollo me siembra el alma quemaba el aroma de mi guitarra lo de adentro lo de adentro que me crece como al niño a su niñez y tonadas que me queman cantaré lo de adentro que me crece como al niño a su niñez y tonadas que me queman cantaré ándale, tonada, ándale te besará con mi canción para el amigo yegro va esta tonada con todo lo cuyano que hay en mi alma cuando el aire se le vuelve hecho canción alguna vez no se olvide que yo un día le canté cuando el aire se le vuelve hecho canción alguna vez no se olvide que yo un día le canté ándale, tonada, ándale besada con mi canción ándale, tonada, ándale besada con mi canción ah, o, 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 o... Permiso pido señores, por si me viergan llorar Traigo penas en el alma que no puedo soportar Son penas mías no más La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío Se fueron los sueños míos Yo he visto morir el sol en los brazos de la tarde Y el silencio me responde que no le quejas a nadie Son penas mías no más La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío Se fueron los sueños míos Pichón Domínguez que viva, Jorge González también Carlos Domínguez y Miranda, criollos de San Rafael José Fernández también La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío Se fueron los sueños míos Para el amigo Mancini y el amigo Tejo Ahí va su tonado De día te alumbré el sol Tu belleza y tu hermosura De noche en la luna duda Si es más hermosa que vos Pero el que sufre soñó Por ese amor que ha fingido Tu corazón me ha olvidado Pero el mío no ha podido Por tu ingrato corazón El mío en tinieble está Sin saber si volverá Al nidito de los dos Y hay comprendido mi error En creer que tú me amabas Y yo que te quise tanto Con engaño me pagaba Y yo que te quise tanto Con engaño me pagaba Y yo que te quise tanto Y yo que te quise tanto Llamando flores, el lema de los amores, que la tierra puso río, ay sí, ay no. Yo he dejado un pensamiento, un pensamiento medio, yo en el lado de contento, poné un amor con los dos. Llamando flores, el lema de los amores, que la tierra puso río, ay sí, ay no. Llamando flores, el lema de los amores, que la tierra puso río, ay sí, ay no. Llamando flores, el lema de los amores, que la tierra puso río, ay sí, ay no. Llamando flores, el lema de los amores, que la tierra puso río, ay sí, ay no. Música Llamando flores, el lema de los amores, que la tierra puso río, ay no. Música Y mientras llegó el instante, en que lloran mis acentos, tomar todo pensamiento, y no me olvides jamás. Música Música Y sé que no puede ser, me lo dice el corazón, yo quiero dejarte el alma, mi vida porque me voy. Música No conjuntas tu inocencia, pero nunca te deje burlar, no se puede ser amante, de un amor que no puedes tocar. Música 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 Chichén, Palma y Barrometi, Héctor Martínez que criollo, a Guillermo González, a Hugoza el cocoño. Música Yo te quiero para siempre, en mi ausencia por ti rogaré, aunque sufras triste y sola, yo a tu lado jamás volveré. Música Música Hace tiempo que mi pobre corazón, se ha pedido que le escuche su latido. Él me pide que le 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 pide ese dolor, y termine con ese amor prohibido, yo quisiera cumplir este pedido. Música 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 Yo te quiero que no sufras corazón, y te olvides de ese amor prohibido, trae de vuelta mi pecho a tu latido, olvídate de ese amor prohibido. Música Música Yo te pido a ti noble corazón, de tenerte en mi vida cuerpo y alma, yo te pido a ti noble corazón, de tenerte en mi vida cuerpo y alma, te sientes que no observé la calma, te sientes que no dañe más tu alma, ten paciencia a mi corazón, amigo, olvídate de ese amor prohibido. Música Yo te pido que no sufras corazón, y te olvides de ese amor prohibido, trae de vuelta mi pecho a tu latido, olvídate de ese amor prohibido. André Canguro André Canguro André Canguro yo le quiero explicar, el motivo del cogolla en la tonada, André Canguro yo le quiero explicar, el motivo del cogolla en la tonada. Y decirle que no se me la calma, y que nunca lastime a su alma, y que nunca lastime a su alma, un concepto le dejo como amigo, no se si que es un amor prohibido. Música Yo te pido que no sufras corazón, y te olvides de ese amor prohibido, trae de vuelta mi pecho a tu latido, olvídate de ese amor prohibido. Música Ayer sin decirme adiós, te alejaste bien amada. Música Ayer sin decirme adiós, te alejaste bien amada. Música Música Hoy te pido que recuerdes aquella vez cuando hablamos. Música Hoy te pido que recuerdes aquella vez cuando hablamos, y cuando los dos juramos amarlos toda la vida. Música Hoy veo prenda querida, que vos me estás olvidando, no quisiera ni pensar, que conmigo andas jugando. Música No hago más que estar pensando en tu amor, y si tú me dejas muero de dolor. Música Alberto Peraltas viva, el día en que yo me vaya. Música Alberto Peraltas viva, el día en que yo me vaya, sigue escuchando tolada, para orgullo de mi raza, si su familia lo abraza, con un canto en la guitarra, Que le florezca, que le florezca, en el jardín de sus casas. Música No hago más que estar pensando en tu amor, y si tú me dejas muero de dolor. Música 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 Música